Hoy que puedo cantar y canto a mi tierra Canto de este lugar, canto a maneras No permita el Señor que allí me muera Que quiero regresar pronto a mi tierra Soy de una tierra hermosa, soy desea Desde las cinco bellas, la primera Donde los caballeros son la arena Donde encontré el amor por la primera Donde mi padre tenga llora y regla La virgen de la oreva la proteja Y una guapa proteja que no deja Sueña con escuchar mi rondadera Y en este lugar, canto a mi tierra 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 En este lugar nada te haces mi tierra Y en este lugar por ella me hubiera El alma de Martínez pudiera Ella no pude jamás volver a crear Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!